Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues el mismo es el que manda y hace como él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es él Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador Él no le debe a nadie, no haya cobrador Él es absoluto y no era nada La sala del mismo universo es escritorio de él No existe una fila para hablar con él Atiende a todo mundo sin hora marcada Este es mi Dios Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios Él sofre de claridad cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia, él ya domina Y de la medicina, él es profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de subacimiento La sabiduría es el mundo a ver No usa el calentario, no necesita ser crentario para agendar sus manos En todo el calentario, no se rinde a un cuerpo para agendar sus manos en el corazón ¡Muera, mi Dios! Él manda en todo es Él Para Él, por Él, con Él, sólo a Él Aquí y en cualquier lugar Él manda en todo es Él Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues Él mismo es Él que manda y hace como Él quiere Él es el Señor que se busca a todos sin ser soberano Él nunca recibe órdenes ni es mandado a su solo ser Mi Jesús Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador Él no le dé a nadie, no hay acogador Él es absoluto y no muera en nada La sala del mismo universo es escritorio de Él Existe de una vida para vivir Paseando en todo el mundo sin orar Este es mi Dios Él conoce a todo lo que por dentro y por fuera Oh, eres despidido Eres un espíritu Eres un tierra y caída cerca de su gloria Eres despidido No se vende, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia ya lo mira Y de la medicina eres profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento Y de la sabiduría, esa luna de él No usa el calendario, no necesita secretario para que dan sus manos Toda lo que por dentro y por fuera Y de la sabiduría, esa luna de ella Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo este, este es mi Dios, quien conoce todo de por dentro y por fuera, este es mi Dios, el sonriente y caiga cerca de su gloria, este es mi Dios, no se vende, no se vende a un superior, el futuro de la ciencia, el que domina, vive la medicina, eres profesor, que nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento, esta es mi Dios, el cual es tu nacimiento, y la sabiduría es alumna de él. No usan talentario, no necesitas secretario para que dan tu lado, los seres humanos, con el gloria y toda la oración, se dan la calle, para él, por él, con él, solo a él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo este, para él, por él, con él, solo a él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo este, para él, por él, con él, solo a él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo este, quien manda en todo este, quien manda en todo este, quien manda en todo este. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo este, quien manda en todo este, quien manda en todo este, quien manda en todo este.